Hoy en Noticias de la Mañana, el cáncer de próstata es más común de lo que muchos podrían pensar. Un especialista nos advierte sobre este mal, síntomas y maneras de prevenirlo. La nena Gutiérrez nos ofrece una actualización de Anita Bulhubashitz. La expresentadora nos revela a qué se dedica actualmente tras varias décadas de estar en la pantalla. En Estados Unidos se conmemora el Día de Acción de Gracias. Rescatamos de esta tradición el valor de ser agradecidos. El Pastor Josué nos guía sobre la importancia de esta acción. Nos acompaña el Chef Calur para juntos disfrutar este Día de Acción de Gracias. No te pierdas sus acciones para compartir en familia y amigos. Noticias de la Mañana, contenido que entretiene. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Emi, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, llegué un poquito así como que con el corre-corre porque las calles están súper traficadas. Chicos, muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente jueves. Nos acercamos ya al fin de semana, pero hoy también, nena, es un día importante. Así es, hoy es un día importante para nuestro país. Hoy se posesiona el presidente Daniel Novoa, bueno, ya electo y que obviamente a partir de hoy empieza a ejercer sus funciones como presidente de la República con todo su gabinete. Y bueno, pues esperando que Dios bendiga al Ecuador y que vengan cosas mejores. Tenemos fe, confianza de que el mejor vino está por venir y esperemos que así sea. Hoy también es el Día de Acción de Gracias. Hay que darle tantas gracias a Dios porque tenemos familia, salud, porque estamos vivos, porque tenemos trabajo. Yo creo que eso es una fiesta, definitivamente, que viene de los Estados Unidos. Pero como yo decía el otro día, es una tradición que es muy bonita y que es así, realmente deberíamos de copiarla. Porque es lindo darle gracias a Dios. Cuando uno agradece, hay más abundancia. Así es, lo bueno hay que también traerlo. Y como tú decías, pues que Dios también le dé mucha sabiduría a Daniel Novoa y a ese nuevo gobierno que sea lo mejor para nuestro país. Y nosotros como ciudadanos también apoyar desde nuestro espacio. Y bueno, el Día de Acción de las Cotacuras es el Día de Acción de Gracias del año pasado, nena. Así es, así es. Usted también tiene la oportunidad. Que hoy no sea la excepción. Que hoy no sea la excepción. Usted desde su casa también tiene la oportunidad de agradecer y de llenarse esa abundancia en su corazón. Mientras uno más agradece, se llena de energías positivas y lo demás viene por añadidura. Así que, agradecer chicos. Hola, ¿cómo están compañeras, amigos, televidentes, compañeros? Muy buenos días. Un excelente jornada. ¿Otra vez? Otra vez. Aquí con Mente Positiva es el Día de Acción de Gracias. Y nosotros queremos siempre estar agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Así es. Pero bueno, en todo caso, es importante. Buenos días. Ya vamos a decir cada uno por qué está agradecido. Como hicimos el año pasado. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué estás agradecido? Yo estoy agradecido porque tengo vida, porque tengo salud. Y agradecido por todo lo bueno y lo malo que me ha dado Diosito. Y agradecido por estar con tipos como ustedes, con compañeros y amigos como ustedes, como Isaacito, que está muy mediático el día de hoy. Y tú, ¿por qué estás agradecido, Isaac? Agradecido. ¡Agradecido! Bueno, esa canción me trae muchos recuerdos. Pero bueno, en todo caso hay que agradecer porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque estamos con nuestras familias y porque tenemos... Tú, tú. Yo estoy agradecido por eso. Ah, dices, tenemos. Bueno, pensando en conjunto con las personas. No, tú, tú. ¿Por qué? Pero yo estoy agradecido porque hoy me he podido levantar, he podido abrir mis ojos, he podido respirar. Y ante aquello hay que darle gracias a Dios. ¿Nena? ¿Qué? Chuzo. No, no, no. ¿Abriste tus ojos y revisé? Ahora mi ojo, abre un ojo y ya veo un periódico por ahí. Ante aquello no voy a decir nada. Pero bueno, en todo caso hay que darle gracias a Dios porque estamos con salud, porque tenemos trabajo, porque estamos con bien. Y mientras haya salud hay esperanza y podemos seguir adelante. Por eso yo creo que hay que agradecer, porque ante aquello hay muchas personas que se acuestan a dormir y no se le vuelven a levantar. Y por lo malo también, porque te ayudan a hacer mejor, porque te ayudan a experimentar, porque te ayudan a analizar y cambiar. Y saber por dónde no tienes que volver a transitar. ¿Por dónde? Ah, bueno. Por dónde no debes volver a transitar, ni con quiénes tienes que... Y es que de los errores se aprenden. Y es que de los errores se aprenden. Por ejemplo, que nos retan siempre. Ay, no, ella es linda, ella es linda. Hay que ser agradecidos todo el tiempo. Me he hecho fuerte en la madrastra. Me he hecho en tiempos de tribulación siempre, también por el trabajo que tenemos, por la familia. Yo definitivamente estoy feliz porque tengo a mi familia y yo creo que eso es lo más importante, porque la base de toda sociedad es la familia. ¿Le parece? Es correcto. Parece el Instagram de Ixaxito. Bueno, amigos televidentes. Vamos a iniciar con la información. Ustedes saben que hoy es la posesión de Daniel Novoa como el presidente de los ecuatorianos, el presidente más joven de la historia de nuestro país, con 35 años de edad. Y en este momento le vamos a dar paso a nuestra compañera Valeria Navarro desde la Asamblea Nacional. Está lista con importante información cuando ya faltan pocos minutos para la posesión. Buenos días, Valeria. Buenos días, amigos televidentes y compañeros en estudios. Efectivamente nos encontramos en el Salón Nela Martínez, al interior de la Asamblea Nacional, en donde se ultiman todos los detalles para la posesión del nuevo presidente de la República. Este acto empezará a las 11 de la mañana, pero ya están aquí los invitados, que son más de 1.200, y como ustedes pueden observar en pantalla, se están ubicando tanto en la parte inferior, en donde se han desplegado alrededor de 600 sillas, como en la superior, donde existe un número similar. Acá ya están llegando, están socializando también, han llegado exasambleístas como Bill Mandrade, de Izquierda Democrática, Luis Almeida, del ex Partido Social Cristiano, pero también está aquí presente el vicepresidente de la Asamblea, Echner Recalde, quien es del movimiento oficialista ADN, y dará su apoyo a Daniel Novoa. Acá están presentes varios delegados, también se tiene previsto la llegada de delegados internacionales del presidente de Colombia, Gustavo Pretro, al igual que 7 delegaciones internacionales de Estados Unidos, Bolivia y otros países. Recordemos que la intervención de Daniel Novoa se dará luego de unas palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cromple, y luego de que se le invita con la banda presidencial. Posterior a ello, dará unas palabras, se estima unos 15 minutos, y saldrá de aquí al Palacio de Carondelet. En donde mantendrá otra reunión. A las 4 de la tarde, en cambio, se tiene previsto que ya firme los decretos para nombrar a los nuevos ministros de Estado. Esperemos que para esta jornada llegue con su gabinete completo, pues hasta el momento faltan algunos nombres por conocer, por ejemplo, quienes presidirán las carteras de finanzas, también como defensa. Es la información que nosotros proporcionamos acá desde la Asamblea Nacional. Volvemos con ustedes a Estudios. Muy buenos días. Muchas gracias, Valeria. Más adelante vamos a restablecer el contacto contigo, y ahora le damos paso inmediatamente a la nena con importantes recomendaciones. ¡Nenita! Muchas gracias, mi querida Rosalena. Y así estaremos al tanto de lo que sucede en la capital de todos los ecuatorianos. Pero ahora, una súper recomendación. Conoce la línea de cocinas Midnight Ecoline. Es innovación, es tendencia que cuenta con la funcionalidad que necesito, el diseño que necesito, y la tecnología que me brinda la seguridad que necesito. Todo esto al precio que necesito. Línea de cocinas Midnight Ecoline, lo que necesitas. Lo máximo, por supuesto. Ahora sí vamos a regresar con el Rijón Informativo. Gracias, menita. Bueno, oiga, chicos, yo les quiero comentar algo que definitivamente hoy día a mí me puso la piel de gallina. Y es el hecho de que una adulta mayor, imagínense ustedes, de más de 75 años, fue devorada por varios perros. O sea, los perros la atacaron al punto de que la mataron, y luego de eso, ya cuando estaba hecho cadáver, se la comieron. Así que vamos a tener la información, sí, así como ustedes lo escuchan, parece de no creer, pero eso es lo que sucedió. Así que tenemos la información completa para ustedes. Perros, carroñeros. Un hecho que causó conmoción en el barrio Santa Rosa de Bellavista, al sur de la ciudad de Ambato. Cuando llegó el hijo de la adulta mayor, observó que las mascotas estaban aglomeradas, comiendo algo. Al acercarse, descubrió que los perros hacían un festín con los restos de su madre. Desesperado, buscó espantar a las mascotas, pero los perros que recogió de la calle, lamentablemente, acabaron con la vida de su progenitora de 71 años de edad. Y no era todo, la estaban devorando. Algunas partes del cuerpo prácticamente sirvieron de alimento para los perros. Lo tras de la puesta ha atado el cadáver, tapado con cobijas y con latas. La casa donde viven sirve de refugio de animales, que recogía a su hijo en la calle. En el domicilio convivían con 56 canes de diferente raza y tamaño. Según el relato de algunos vecinos, la señora se fue de visita por algunos días y de regreso, al parecer no fue reconocida por los perros, a los que incluso les alimentaba. Se presume que los mismos perros que tenía el hijo le matan. Los vecinos se enteraron de la tragedia cuando vieron el movimiento policial, porque con el escándalo que arman los perros no escucharon gritos de auxilio y de alguna manera se acostumbraron a la bulla de los animales que se pelean entre ellos y ladran a todos los que transitan por la calle donde está la vivienda. Lo que me decía la señora Zenaida, que ha sabido ser bravo uno de esos perros, de sus grandes, decía, verá, y que ha sabido entrar con un palo. Ahora los vecinos están preocupados, esperan que alguna autoridad tome cartas en el asunto y se hagan cargo de los 56 perros que aparentemente serían un peligro para los habitantes, más cuando les estaría faltando comida, informó Iván Casamen. Me pareció haber escuchado 56 perros en ese lugar. Sabes que, como te lo decía mientras estábamos viendo la nota, este tipo de escenarios se viven bastante, sobre todo en la sierra de nuestro país. Hemos escuchado en Quito, ahora en Ambato, la otra vez escuchamos que en Loja también. Pero lo que me llama la atención es quién es el dueño de estos animalitos, quiénes están a cargo de estos animalitos, de estos perros. Los digo así porque claro está que ellos actúan en base a cómo hayan ellos sido criados. Hay muchas personas que crían estos animales para competencia, para enfrentamientos entre otros animales, en los pitbulls, los bulldogs, peleas de perros, y cogen y tiran el billete ahí, mi perro es el que va a ganar, y a esos perros los entrenan y después se vuelven prácticamente en asesinos. Ahora que, la verdad es que a mí me llama mucho la atención y me deja totalmente aterrado porque no había escuchado un tema así, tal cual como que se estuvieran en algún lugar recóndito del mundo, en donde los lobos se comen a las personas o se comen entre ellos o básicamente es la supervivencia de ellos. Pero animales domesticados que supuestamente deberían estarlo, se comen a una anciana. Yo lo que creo, lo que presumo, de acuerdo a aplicar la lógica, y yo coincido, lo estábamos revisando hoy día, los perros descienden de los lobos, obviamente. Y a mi parecer estos animales o estos canes son salvajes, no han sido domesticados y por eso es que andan en manada. Porque cuando andan en manada son animales que no han sido o no han completado totalmente su etapa para ser domesticados. Porque obviamente que un perro que está o que ha hecho o que se ha preparado para ser domesticado para convivir en una familia... No va para así, claro. No, y sobre todo, porque puede atacar, pero sobre todo comerse, comerse el cuerpo, porque no solamente la mata, sino que la devoran a la señora. O sea, los cuerpos, al cuerpo inerte ya de la señora fueron devorados por los canes. Entonces, creería yo que se trataría de perros salvajes que se unen y ahí, porque es una horda de perros, hay una 56 canes. Es el perro, los cuales atacaron unas 10. Entonces, eso no creo que sea de un dueño específico. A mí me parece que son perros salvajes. Mira, la señora de 71 años de edad, los vecinos ya encontraron, porque decían que siempre esos perros hacían escándalo y ladraban todo el tiempo. Y como que de alguna manera se había acostumbrado el vecindario a ese ruido. Por eso nunca se imaginaron que los perros terminaron asesinando a la señora. Digo así porque la mataron, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Llegaron al punto cuando la encontraron a la señora. La vieron ahí, que estaba siendo en ese instante devorada por los perros ya cuando ya la habían matado de tanto morderla. Yo digo, ¿puede existir? Así la encontraron. ¿Puede existir alguien que tenga 56 perros a su custodia? No, yo no creo. No creo. Pero lo que sí hay que hacer, hablando de lo que dice Isaac... Con una perra yo no puedo. Imagínate con más de 50. Y lo que dice Isaac es muy cierto. O sea, ¿qué va a pasar? En este caso, Sanidad tiene que hacerse cargo porque no es posible de que hayan tantos perros en un lugar. Y sobre todo, pues si son conocidos como perros asesinos, porque terminan matando a las personas, algo hay que hacer. O sea, ese tipo de perros no pueden estar en un lugar, en una casa, porque como tú dices, José Luis, son perros domésticos. O sea, si han sido realmente domesticados para aquello. Pero si son perros salvajes no deberían estar ahí, sobre todo si ya hay un antecedente como este, que terminaron devorando a una adulta mayor, es un peligro total. Hay gente que dice que lo mejor es sacrificar a este tipo de animales. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí tomar otras medidas y sacarlas, sacarlos de ese entorno. Yo me acuerdo de una película, se llamaba Cujo, el perro del diablo, una película de terror, así mismo era. Qué buena película. Esa era Stephen King. Oye, no podía ni dormir yo. En serio, no le dices. Pero ese perro tiene, ¿tú lo ves? Era un Doberman. No, no era San Bernardino. Era un Doberman. Era un San Bernardino, sí. No, ese es Beethoven, pues. Ya me lo leí Beethoven. Bueno. Vamos a una apuesta, vamos, pues vamos. Vamos, vamos. El que tú ya sabes. Ya, Mario dice que va a ver la apuesta y ya, quiero ver yo esa apuesta. ¿Qué quiere ver? ¿Cuánto vas a pagar si pierdes? No, yo lo invito a comer. Lo invitas a Mario a comer. A ver, vamos. Y Mario. Es un... El que sabemos. ¿Qué ve? Mira, buenazo eso. Te va a dar un día libre. Y Mario cuando se compromete, lo cumple. Él dice... A ver, de una vez. Vamos a ver el día libre. El 30 de diciembre, dame el 30 de diciembre. Pero oye, ¿y dónde lo invitas? Tiene que ser un buen restaurante, una comida rica. Tranquilo, tú tranquila. Ya. ¿Qué quieres comer, Mario? ¿Cujo? Cujo, el perro del diablo. Mario, ¿qué deseas, almorzar o cenar? Yo qué... Dame, dame. Yo lo llevo a comer. Dice que quiere arroz, comela extra y carne asada. Así nomás. No, yo lo llevo a comer. A él le gusta... ¿Qué? Sushi. Le gusta mucho la proteína, el huevo. Y la trama de la película gira en torno a Cujo, un perro... ¿Qué? 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 Cuéntame. San Bernardo. Rabioso. Un perro que atrapa a una madre y a su hijo dentro de su automóvil sin comida ni agua durante una ola de calor. ¿Qué quieres comer, Mario? ¿Qué quieres comer? Y sus intentos de sobrevivir. ¿Cómo se llama el perro de Stephen King? Mario. El gran maestro de literatura de terror. Durante toda su vida Cujo fue un buen perro, un San Bernardo grandote, pacífico, pelotón y amante de la vida. Acabo de decir, Mario, que quiere que lo lleves a un restaurante que está ubicado en la ciudad de Stephen King. Con el ojo, así. Pero yo lo llevo... No, eso, yo iba a decir, no va ni con la madrata ni con Stewart. Va, eso va. Una cita que le doy a su hijo. La gente no sabe quién es la madrata. La madrastra es la Marcelita y Stewart es acá, mi pana. Ay, esa Marcelita no es madrastra. Ricky, Ricky, el comando. Uy, llegó nena. ¿Es para que no puede llevar? ¡Claro, amiga Bernadera! ¡Eso! ¡Bien! 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 Y una vez organizamos una salida de Navidad, pues. ¡Bien! ¿Tú no estás triste porque tienes que pagarle la cuesta, Mario? ¿Estás triste porque el día libre se te fue? ¡Bien! El del 30 de diciembre. ¡Bien! Una cosa. ¡Biense, güey! ¡Biense, güey! ¡Bien! El community grabando todo. ¡Sí le salió el zapato, Javier! ¿No quieres que se te haga? ¿Y la ley es el que? ¿De qué es la media? ¡Ay, se me le dio un marito! ¡Sí! ¡Ese quería ver que se le enseñó la media! ¡Ese es el zapato! ¡Sí! ¡Mira, qué chévere! Gracias, Marito. Ya, póngase el zapato, por favor. ¡Bien! ¡Bien! Señoras y señores, todos a Cuenca, el fin de semana. Nos vamos, gracias a José Luis. ¡A Cuenca! Bueno, ahora nos vamos con, Emiliana, importantes recomendaciones. Bueno, cuando pongan los encebollados, allá vamos con... Chicos, ustedes están locos. Pero bueno, amigos, al menos luciste tus medias, que yo creo que esa era la intención, en realidad. Chicos, buenas noticias por acá. Este es el espacio que a usted le gusta, porque llegaron los días ultranegros de supermercados, aquí donde encontrarás los mejores productos a los precios más bajos. Recuerda que del 20 al 26 de noviembre del 2023, durante los días ultranegros, recibirás hasta un 50% de descuento en tus compras. No te lo pierdas en supermercados, aquí donde ahorras más y, por supuesto, ya lo sabes, vives mejor. Amigo, era Kujo, y uno lo dice así tipo gringo, ya usted sabe. Pero sí, 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 terrorífica esa película, yo también me la vi, la recuerdo. Ahora sí, está aquí el Chef Calum, porque nos ven a deleitar con su deliciosa comida. ¿Ratos navideños me parece que es? No, nenita, cuéntame, ¿qué las misias tienen? Así es, aquí estamos con el Chef Calum, porque hoy tenemos este menú que nos puede servir de idea para la cena de Acción de Gracias. Jesús, usted va a cenar con su familia el día de hoy. Mi querido Chef, cuénteme este menú. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Hoy les trae un arroz navideño. Aquí está. ¿Qué? Pero cuéntenos, tiene pimientos amarillos. Tiene pimentones de todos los colores. Rojo, verde y amarillo. Así es, con eso. Y también, ¿cómo logramos ese arrocito amarillo? Ah, es un secretito. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, es un arroz cremoso. Se lo podría hacer con paprika, se lo podría hacer con... Con un poquito de curry. Ok, con curry, perfecto. Aquí les traje un medallón de pavo en salsa suprema. Le traje unas papas navideñas. Ok. Les traje el relleno. Perfecto. Y una ensalada fresca. Y una ensalada fresca. Esa es la opción que nos trae el Chef Calum para poder disfrutar hoy, para poder disfrutar con las amigas, para poder disfrutar en el regalo del amigo secreto, en la Navidad, ¿por qué no? Ya tiene algunas ideas que se puede ir haciendo. ¿Esto me dijiste que era pavo en salsa? En salsa suprema. ¿Qué salsa suprema? En la salsa de su propio huevito. Espesadita y un poquito de vino. ¿Con maicena? No, no. Un poquito de vino y un poquito de maicena. ¿Para espesar? Yo no lo hago muy cargado, no. Ok, ok. Entonces, el mismo jugo del pavo le pones un poquito de maicena, un poquito de vino blanco. Así es. Ah, miren esos tips que nos está compartiendo el Chef Calum. Y como yo les dije ayer, puede ser inclusive un pollo con sabor a pavo, así dice mi abuelita. También se lo puede ser. Entonces, claro, o sea, es un pollo al horno y le pones lo que dice el Chef, que puede ser un poquito de maicena para que ese juguito se estese. Y lo puedes también rellenar. Y le pones con, exactamente, le puedes rellenar con jamón, con tocino, le puedes poner también un poquito de vino. Entonces, eso lo va como, lo va a elevar, digamos. Así es. Un Chef Calum, ¿por qué da gracias el día de hoy? A ver. ¿Por qué? Da gracias. Y gracias por otro año más de vida, por todas las bendiciones que nos dan y por otro año más de prosperidad. De prosperidad. Eso, así es. Otro año más de trabajo. Que venga la salud, el trabajo y la prosperidad para todos. Este menú huele delicioso. Y si no me crees, confirme, José Luis. Siento que está delicioso este aroma. ¡Dame el favor! Y si es el Chef Calum, ¿eh? Si es el Chef Calum, mejor. Huele riquisísimo. Bueno, yo les tengo una recomendación importante, porque quién nos jura. Nervioso, nerviosa por una entrevista de trabajo. Tranquilo. Nerviosa por la primera cita. Tranquila. Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección que un antitranspirante común en cualquier situación para mantenerte seco y fresco durante todo el día. Tres veces más protección con Rexona Clinical, porque Rexona no te abandona. Y así como Noticias de la Mañana Nunca Te Abandona, nosotros ya regresamos con más, porque tenemos hartísima información. Tenemos también al Pastor el día de hoy. Y acá está, va a hablar del agradecimiento. Hoy llegó a las seis de la mañana, está aquí con nosotros, así que va a tener un bloque entero. Vamos a hablar también del cáncer de la próstata, así que hacerse el examen. Cuidadito, cuidadito, cuidadín con todo. Dígale a su marido que tiene que hacerse el examen para poder estar bien y trabajar de una manera correcta para toda la vejez. Escucha, mi amor, y usted ya se lo hizo. Pulchito. Vámonos a la pausa, ya venimos. Con permiso, que llegó la nueva favorita de la madrastra. No, mentira. Hasta yo me río también, verdad. Te amo, es linda. Es verdad, la nena me dice, no sueñen. La verdad es que la favorita es la nena. Todo sí, es verdad. Hay que decir lo que es. Es verdad. Y tú no, y ni de dos estrellitas menos. Pero tengo... Ya no, ya no me refiero a referirme, no a este. Bueno, continuamos con nuestro programa, porque en acaso todo es broma. En esta... No, no es broma, es real. Ay, espérate, ¿qué pasó? Es real, no es broma. Me preocupa esto. Bueno, chicos, déjenme continuar y luego vamos con este trajín de Marcelita y la madrastra. Con este Marcelicidio. En esta fashion, señores, celebra el Black Friday todo noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% y precios especiales desde 5,99. Además, televisores, celulares y mucho más productos con los mejores precios del mercado. Recuerda que con tu crédito Directo Planeta, tu compra la difieres hasta 24 meses y las empiezas a pagar desde febrero. Aprovecha todo noviembre los mejores descuentos en esta fashion y esta fashion.com. Métase la web, hay de todo también. Muy bien. Ahora sí, ¿quién es el favorito? Ya se hizo, pero... Bueno, continuamos. Dicen que le hagan... No, que... No lo quiso responder. Señora, es que, ¿cómo van a responder si las personas no escucharon lo que nos dijeron en el espectador? Ya, a ver, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Que vamos a darle paso a nuestro segmento médico porque justamente vamos a hablar sobre el tema del cáncer de próstata. Ok, ese está portando bien para también volver a ser el favorito. Vamos con el segmento médico. Chócala. Muy bien, estamos con el doctor Francisco de la Rosa, el cirujano urólogo. Y vamos a hablar acerca del cáncer de próstata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va, mi querido doctor? Deje verles, arranquen las manos, los dedos, ahí está. Que mucha gente le tiene miedo, sobre todo aquí están las mamitas acá que nos ven y que tienen ahí a su pareja. Y que la gran mayoría no quiere hacerse el examen prostático porque tienen temor de que pueda sentirse algo ahí... Invadido. Invadido, su intimidad o alguna cosa en especial, porque pueda gustarle, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién quita, no? Mi querido doctor, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué me tengo yo que hacer el examen prostático? Bueno, entre todo la prevención es importantísima. Y bueno, esto viene parte del problema cultural. Los hombres... Son machos. Exactamente, piensan que el examen es algo más... lo ven como más sexual que un examen simple, ¿no? Claro. Y que permite prevenir una catástrofe. Una catástrofe que nosotros lo vemos a diario en los pacientes que vemos con cáncer de próstata avanzado. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de que la próstata no está funcionando bien, que la próstata... y que debo de ir a buscar al urologo? Exactamente, importantísimo. Bueno, tanto el cáncer de próstata como la simple inflamación, como lo conoce la gente, comienzan igual. A partir de los 50, 55 años, los síntomas silentes como el goteo posmiccional, va al baño, termina y siente que el interior ya se le moja, o se levanta tres o cuatro veces en la madrugada a orinar, ya son síntomas de un problema próstata. ¿Y si tiene ganas y no orina? Eso puede ser una obstrucción. Bueno, eso ya denota un problema, una próstata mucho más problemática. Ok. Pero de todas maneras, el urologo, el especialista, es el único que puede discernir quién tiene más problemas que otro paciente. Oiga, Doc, ¿y es asintomático? O sea, tú no tienes o no presentas dolor, o sea, no tienes ningún tipo que te diga, solamente es esto ir al baño tres veces a... Claro, efectivamente. La próstata normalmente en los hombres sirve de un órgano de contención urinaria. ¿Por qué? Porque ancestralmente la mujer era para más la caza, el hombre hacer la cacería y todo eso, necesitaba hacer más fuerza. De modo que la próstata evolucionó para ser un órgano de contención. Pero a partir de los 50 años hormonalmente esta próstata comienza a crecer, hipertrofiarse se dice, y ya no tiene su función de contención, sino más bien de obstrucción. Y vienen los problemas de disminución del serroordinario, incluso, incluso también vienen los problemas de disfunción sexual. Eso es también, la disfunción sexual viene con problemas. Ahora, digo una cosa, me creo, Doc. Yo siempre digo que todas las cosas que hay dentro de nuestro organismo es por algo, por alguna situación especial. Es igual, no sé, el apéndice, no sé para qué sirve, no sé por qué está. Pero cómo duele. Pero la próstata es verdad o no que se puede ser, se puede sacar, se puede extraer y ya te libras de cualquier problema. Sí, y también es un poco más complejo la explicación, pero yo lo resumo en dos cosas, ¿no? A ver, una cosa es operar un cáncer de próstata, que en la que yo, si lo puedo operar, por supuesto, saco toda la próstata. Y otra es una cirugía en la que un hombre no puede orinar y no funcionan los medicamentos. A ese paciente le tengo que disminuir el tamaño de la próstata. El paciente cree que le ha sacado la próstata, pero no, está mal. ¿Cómo se la disminuye, perdón? ¿Se la disminuye? La corta, digamos, hablando así. ¿Es una pastilla de chiquitolino? No, no, la medicina generalmente no reduce al tamaño normal la próstata, sino más bien la cirugía. La cirugía que hay diferentes técnicas de procedimiento, ¿no? Abierta, cerrada, endoscópica, con láser y todo. Oye, tiene algo que ver la alimentación, el tabaquismo, el alcoholismo. Y una cosa que es importante que se la preguntaba, porque hay un mito, ¿no? Vamos a desmitificar en este momento. Si es verdad que tener muchas relaciones sexuales durante toda tu vida van a afectar en tu adultez para que la próstata se te inflame, se te hinche. ¿Es verdad o no es verdad, mi querido Doc? Si, se dice, en palabras bonitas, una correcta higiene sexual, ya, si protege de alguna manera contra el cáncer de próstata. O sea, tener muchas relaciones te puede ayudar a... No anula, no anula la probabilidad, para nada, para nada. Pero si disminuyen un porcentaje la presentación de cáncer de próstata en los hombres que tienen más alto efecto. Oiga, ahí está el tema también, el tema de las infecciones, que a veces por mal aseo, que no tiene eso, también puede ser proclive, así es, a aquello. A ver, aseo, por ejemplo... Si hay relaciones por otro lado, por otra vida... Ser infiel, dígalo, con confianza. No, sexual. Hábitos sexuales diferentes. Diferentes, ¿no? Exactamente. Este, claro, más que todo para las infecciones biorinarias, que puede afectar la próstata y que agrava una situación de una hipertrofia prostática ya sintomática. O sea, agrava muchos síntomas de la obstrucción prostática. Ahora, doctor... No así por el cáncer. Doctor, como esposa, un esposo de 45 años, ¿cómo se le dice que se vaya a hacer primero sus exámenes, que tiene que hacer sus exámenes de próstata? O sea, ¿cómo podemos ir paso a paso ese examen hasta llegar, digamos, al otro examen, que los hombres le huyan un poco también por el machismo y demás? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo comencemos? Hago examen de sangre, luego hacemos un eco. ¿Cuál es el procedimiento? Aunque sigue habiendo la parte cultural, ¿no? Pero sí he visto mucho el cambio de que ya hombres ya aceptan más que todo esa parte del examen prostático, ¿ok? En primer lugar. Segundo, a partir de los 50, 55 años, si es que no has tenido un antecedente de un cáncer de próstata directo, papá o tío, ya debes hacerte. Si has tenido un antecedente de cáncer de próstata, papá o tío, a los 45 años ya es correcto hacerte. Ok. Primero. Segundo, este... Son dos exámenes que no han cambiado en ningún país. Ok. En ningún país. El tacto rectal y como ayuda el examen de sangre en el que se detecta un marcador tumoral. Un marcador tumoral que es normal en la próstata, sino que se eleva tanto en el crecimiento como en la próstata. Pero es como el inglés. Uno puede saber las letras en inglés, pero no sabe interpretar. Y el eco... O sea, necesita la especialidad para interpretar esto. El eco nos ayuda no para ver cáncer de próstata, sino para ver el tamaño y la función de la próstata. O sea, también el tamaño y si tiene problemas para evacuar la vejiga y por ahí se va guiando y interpretando. Oye, ya para cerrar, mi querido doctor, ¿duele este procedimiento? No sé. ¿Duele? Usted no se ha hecho, pero usted todavía está joven. Claro. Pero digo, o sea, porque a veces... ¿Qué dicen los pacientes? ¿Duele o no? ¿Qué dicen los pacientes? No. Y ahora es así hacia atrás. Posición cuatro puntos. Posición cuatro puntos o ahora ya... Claro. Sí, sí. Más adelante. Al menos... ¿Nos vemos cara a cara, frente a frente, doctor? Depende de mucha escuela, de la escuela que uno aprende. Yo lo hago en posición ginecológica que creo que es mucho más fácil para el paciente. O la mujer se hace un papá Nicolau. Más o menos. Exactamente. Y el examen bien realizado, con experiencia, se lo hace rápido y no duele. O sea, creo que no duele. Al menos se lo hace con tacto el paciente. De acuerdo. Claro. Una pregunta que no la voy a hacer, mi querido Marito. No. ¿Por qué? Bueno. Mi querido doctor, importante, yo le he preguntado porque también mi esposo ya tiene 45 años, ya se ha hecho sus chequeos. No se ha hecho el famoso este examen, pero usted dice que si no hay antecedentes se puede esperar hasta los 50 años. Pero sí, ya a partir de los 45, como lo decía José Luis, un examen de sangre, un examen, un eco, como para más o menos ir viendo cómo está el panorama. No hay que descuidarse y como siempre hay que buscar al médico a tiempo para poder prevenirlo. Déjale 5 años a Pulcito todavía, ahí tranquilito. Ahí voy a dar marido. Que vaya. Mi querido doctor, como siempre. ¡Qué le dasos, mi querido doctor! ¡Qué le dasos! Muy bien. Y con esto. Vamos con Emi. Con Emiliana, mi querido doctor. Gracias por venir. Gracias. ¡Emiliana! Genio, dale suave. Este es un huevo. Ya, basta, ya. Aguanta ya que me vas a torcer el pescozo, ya. No, tranquilo que vaya, vamos a mejorar. Me saco los lentes, ya voy a jugar. Ahora sí, estamos listos para darle control. Ya. Escúchame, tú te quedas paradito aquí en este lado derecho y yo todas las pelotas que vengan las toco y las fusilo al genio. Ya, ya, directo. Si tú paradito y no más. Está ilusionado, está ilusionado, está arriba ahorita. Lo siento, está hecho el jajajá. Pero déjalo que ahorita lo reviento como camarita, ya sabes. Vamos. Oye, ¿qué te pasa, Andrés? No, que no jugaba. Tampoco es que juega tan duro, yo lo veo que está ahí más o menos, ¿no más? ¿Sí o no? Párate, tiene eso, firme. Ya mismo, ya mismo empata, ya mismo empata. Ya se está desmoronando, la psiquis se está desmoronando. Ya lo tengo ahí cuadrado. Tranquilo, tranquilo, vas bien, vas bien. Yo te veo bien, te veo bien. Hermano, yo no sabía que él jugaba a ese nivel. ¿Qué te puedo decir? Hay que dejarlo que desarrolle, ¿no? Es una vocación, ¿sí me explico? Así juega él. Venga acá, Andrés, venga acá un notito. Genio, sería una falta de respeto que yo me interponga en el punto. Él está jugando, ¿sí me explico? Él se está encargando de esto. ¿Cómo voy a entrar yo a hacer algo ahí? Él está en la jugada, tranquilo nomás. Ya mismo te pones al 10 en los puntos. No te preocupes, ñaño, no te preocupes. Lo que no jugaba. Escucho, me parece que Andrés nos engañó. Porque este más juega mucho más de lo que pensaba. Y yo no puedo permitir que este más me gane. Entonces lo que estoy viendo es que él se está metiendo en la cancha de Andrés a cogerle todas las bolas a Andrés. Queremosle todo a Andrés, todo a Andrés. Vamos, vamos, vamos. Voy, voy, mira, 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 mira. Voy, 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 mira. Mira, 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 mira. Vamos. A ver, señor Farber, ese es tuyo. Epa, estamos bien, estamos bien. No, pues vamos. ¿No ves que este man... Está bien, está bien, está bien. Ve acá, Andrés, ve acá un ratito. ¿Qué pasa, qué pasa? Dígame. Con todo respeto, tú me estás viendo la cara de p... ¿Por qué, hermano? Porque tú dijiste que ibas a traer a alguien que no juegue bien. Ha crecido a través del juego. No, hombre. Ha crecido a través del juego. Tranquilo. Ángelo. ¡Vamos! Oye, no, que no sabía jugar a este man. No, que no sabía jugar. Está prendiendo, está prendiendo. No, 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 tú me estás tonteando. Está prendiendo, está prendiendo. Tú sabes cómo yo me pongo a Andrés. Yo no soy... Yo me vuelvo loco, brother. A mí no. Yo me vuelvo loco. Tú sabes cómo yo soy. Se acaba la amistad, se acaba todo. Un juego de pádel. Te caigo en puñete. Pádel, pádel. Yo no ando con tonteras. Pádel. No, no, no. Eso no se hace. Eso no se hace. No se hace, no. Andrés y yo, se acabó la amistad. Se acabó la amistad. Yo no quiero grabar más con... Andrés, no, no, es que no. Ni siquiera quiero que me grabes ahorita, pana, de verdad. Estoy bien, bien caliente. No, yo no aguanto la gente tramposa. Y eso que me hizo diga lo que el man diga es trampa. No hay nada que me pueda hacer cambiar de opinión. ¿No? Y les pido disculpas si ustedes piensan, no, qué violento. Yo no soy violento. Pero cuando te hacen trampa es como que te roben. ¿No le darías una paliza a un ladrón? ¡Mira, mira, mira, mira! Ya, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Ya es en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si estamos jugando, pues, hermano, ¿qué pasa? Ya, pues, ¿qué? ¿Me estás tomando la cara? ¿Pero por qué? No, espérate, espérate. ¿Me estás viendo la cara de todo? Es él, es él, es él. Habla con el caballero. Oye, ¿qué te pasa? ¿Es en serio? No, 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 no. Es una precisísima recomendación. Ahora sí, déjenme decirle, por favor, algo importantísimo. Nos vamos a conectar. Nos vamos con Rosalena. Nos vamos a la mesa. ¿Me ayudan, por favor, rápidamente? Nos vamos a conectar rápidamente con nuestro compañero Héctor Romero, que ya se encuentra en la posesión de nuestro presidente Daniel Novoa. El día de hoy vamos a darle todos los pormenores de este suceso y de este acontecimiento muy importante. Rosalena, muy buenos días. Contigo, abrazo enorme, como siempre.